¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jornada 2 de la Liga de Expansión MX, el Grita México Apertura 21. Les saludamos a Eugenio Díaz y José Briseño. El día de hoy, los mineros de Zacatecas reciben a los leones negros, a los que le tienen tomada la medida. ¿Cómo estás Eugenio? Buenas tardes. Comenzó el partido, Pepe. Adelante. Corre el crono 1, corre el crono 2 y así ya Maximiliano Quintero dice que explote el canon los Vega Villalba y nos vamos con los primeros 45 minutos. Ya corre el juego, como que trata de asomarse también el güero. Se asome el sol y Zacatecas de inmediato va hacia el frente, corte defensivo. Después el rebote favorece todavía. Zacatecas pueden venir con el cambio hacia el sector de la izquierda. Aparece Rosario Cota que se va a meter al área. Metió servicio. El remate que no llega todavía. El despeje disparo, palo y afuera se salvaron los melenudos. Apenas a los 45 segundos llegó con mucho peligro. En estroza le pegó y desvío fue a dar al poste. Se salvó la UDG. Para dar de salida a su equipo con Jairo González que de pierna izquierda mete este largo traslado. No hay posición adelantada. A correr con Jaramillo que va a llegar a la pelota. En la barrida se estaba esquivando esa pelota pero la alcanzó a recuperar. Va a llegar el disparo. Prefieren habilitar atrás a Monreal y después van a buscar por sector de Rafa Durán. Durán por velocidad. Adiós a la marca. Viene Rafa. Viene el doblete de la semana. Salió el guardameta. Salió Pipelope. Salió perfecto. Que esperan el rebote. Aquí está Durán. Muchos dicen no fue con Calero. Claro que es de los que mejor van por arriba. La pelota que ya vuela. Aquí a primer poste. Termina pasando gol. 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 Gol de Zacatecas. La pelota que termina pasándose en vereda. Devolvió ese balón retrasado. Y ahora es Zacatecas el que intenta ir hacia el frente. Toca a Iván dentro del área. Este es bueno. Este es bueno. Este es buena. La barrida. Salió el guardameta. ¡No! Gol. Gol de Vineros. No hizo yo. No tan lo hizo Vega. Salió Pipe López. Pero se queda con una franja abierta en el campo. Y va. Y va. Sobre todo en este arranque de parte complementaria. A ver si en este servicio es el segundo poste. Está completamente solo el remate. Tapó el guardameta. Alexis Andrade metiendo el manotazo a tiempo. Y evitando el descuento. Sigue intentando. Deje el desdío de esa pelota. En el medio campo que no prospera. Y ahora es opción para Leones Negros que de larga distancia con este disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No! ¡El golazo de Rentería! se va a desviar la salida de mineros es rechazada ya la tiene cuidado porque aquí está lunes negros con el servicio el cabezazo como les decíamos y esto ya va en 643 así que prácticamente la última por alto termina ganando un deje le van a pegar se está terminando el juego ya la gente de tlaxcala lista ya empiezan a unirse también al hashtag la expansión por y es bien a continuación el duelo de coyotes ya está listo tollo valle ya está listo el chelice aquí se termina el juego se termina el juego triunfo de videros de zacatecas dos goles a uno sobre u de g